hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero compartir con ustedes la estrategia completa de soportes y resistencias utilizando patrones de velas esta es una estrategia bastante sencilla de implementar es una estrategia también bastante efectiva no te voy a decir que al 100% porque eso es mentira no es una estrategia 100% efectiva especialmente por el factor humano porque la mayor parte del tiempo nosotros cometemos errores dejando pasar información por alto sin embargo en este vídeo yo te voy a estar explicando la estrategia de la forma más sencilla posible para que tú puedas aprenderla puedas entenderla y puedas aplicarla puedas llevarla a la práctica y después empezar a operarla en real cuando te des cuenta que es una estrategia efectiva muy bien sin más hablar vamos a empezar con la explicación y primero que nada voy a sugerirte que veas la clase anterior mira esta clase termina de verla y después ve a ver la clase que subí la semana pasada también te la voy a estar dejando aquí en la descripción que es la clase de soportes y resistencias donde te doy cuatro claves para trazar los mejores niveles y ahorita en esta clase vamos a dar el complemento en esta clase te voy a explicar cómo identificar los mejores patrones de velas para así terminar de confirmar esos niveles de soporte resistencia y aprovecharlos entonces vamos a ir ya a la estrategia no quiero que se te olvide que esta estrategia funciona en cualquier temporalidad y en cualquier par de divisas ok lo importante es que seas disciplinado en este caso como te dije vamos a explicar los patrones de velas para aplicarlos en soportes y resistencias vamos a explicar en esta ocasión tres formaciones básicas de patrones de velas que nos dan señales de reversiones estos patrones de velas se van a formar en los niveles de soportes y resistencias que estén bien definidos muy bien vamos a empezar con el patrón tipo martillo o tipo pinbar es muy importante que pongas atención a esto esta línea punteada que ves por acá es una línea de soporte de resistencia en este caso nosotros asumimos que venimos de una tendencia bajista entonces esta línea punteada va a ser una resistencia el precio se encuentra dentro de una tendencia alcista y de pronto nos aparece un patrón de velas como este que estás viendo es importante que sea igual a este que tenga el mismo color que sea un patrón de velas bajista esta vela nos está diciendo que el precio logró llegar a un punto bastante alto pero que los vendedores terminaron dominando es decir en un principio la vela la viste de color verde viste una vela alcista bueno depende cómo la tengas configurada pero viste una vela alcista y de pronto ves como la vela cambia de color y terminan dominando los vendedores en este caso terminan mostrando más presión entonces casualmente te encuentras en una resistencia fuerte porque ya sabes cómo identificar las buenas resistencias casualmente en esa resistencia fuerte se forma un patrón de velas que nos está mostrando presión bajista entonces tú qué crees vale la pena buscar una operativa de venta esperando que el precio continúe con el movimiento bajista por unas velas más en este otro caso te pongo un ejemplo de lo que es un martillo alcista mira en este caso como te he dicho antes la vela tiene que ser de este color tiene que ser una vela de color verde o una vela alcista tiene una gran mecha en la parte de abajo es muy importante esto pon atención la mecha tiene que tener al menos dos veces el tamaño del cuerpo mira acá esta vela mide una y después copias esa distancia y la pegas abajo y te das cuenta que mide una vez esa distancia y mide dos veces esa distancia entonces quiere decir que es un buen martillo lo importante es que tenga un buen cuerpo que el cuerpo se es claro está que se esté creando en un soporte eso nos dice que el precio logró llegar hasta aquí abajo es decir la vela fue bajista durante un buen tiempo pero en los últimos segundos de vida o en los últimos minutos depende de la temporalidad donde te encuentres el precio va a cambiar de dirección dejándote una vela alcista entonces el precio encontró compradores en esta zona que están dominando eso es lo que nos muestra esa vela ahora presta atención también a esto porque en un ratito te voy a explicar cómo debes de tomar la operación y cómo también vas a elegir el tiempo de expiración mucha atención porque esta operativa no va a ser a un minuto no va a ser a la siguiente vela en esta operativa puedes darle un poco más de tiempo para así evitar quedarte atrapado en velas de retroceso o en velas débiles o en malos puntos de entrada entonces esta es una estrategia que vamos a estar aplicando a más tiempo bueno una vez dicho eso vamos a proceder a ver el primer ejemplo y este primer ejemplo tiene como función un soporte más un martillo aquí nos encontramos en el gráfico del euro dólar en la temporalidad de un minuto pero esto funciona en cualquier temporalidad como lo que te explicaba con los soportes y las resistencias muy bien vamos a ver lo que tenemos aquí en este gráfico a simple vista sólo ves muchas velas no pero vamos a explicarte ahorita qué es lo importante lo importante aquí es que tenemos un soporte mira acá el precio bajó rebotó en esta zona vuelve a bajar vuelve a rebotar en esa zona vuelve a bajar y vuelve a rebotar entonces el último punto el que yo quiero que veas donde rebotó el precio es este de aquí ahí podemos trazar un soporte para trazar un soporte vamos a utilizar esto de acá las puntas de las mechas y los cierres de las velas ahí identificamos el mejor soporte pero no solamente lo estoy trazando porque el precio rebotó aquí no solamente por eso también lo estoy trazando porque en el pasado el precio también utilizó toda esa zona incluso aquí también la utiliza pero no la voy a trazar así porque no la voy a trazar así solamente la voy a trazar aplicando este rebote del precio y este rebote del precio solamente la voy a trazar así porque los demás contactos que tuvo el precio con esa zona de soporte son estas mechas mira aquí el precio rebotó aquí el precio rebotó aquí el precio rebotó otra vez rebotó otra vez y todos esos rebotes todos esos rebotes están dando justamente en esta área entonces es una área con múltiples testeos es una área que nos ha mostrado fuerte entrada de los compradores en dos ocasiones eso significa que es un buen soporte eso ya te lo expliqué en la clase anterior entonces tenemos un buen nivel de soporte y ahora quiero que veas esta parte de acá en esta parte de acá podemos observar cómo el precio nos ha creado un pin bar o un martillo no es el mejor martillo del mundo porque si te das cuenta tiene mecha en la parte superior lo ideal sería que no tuviera esa mecha pero al final es un patrón de velas del tipo martillo que está cumpliendo su función en esta área de soporte si tú le sabes un poquito más a la acción del precio al análisis técnico sabes que esto de aquí es un rango y yo ya te he explicado muchas veces que en un rango el precio oscila de un extremo hacia el otro de un extremo hacia el otro entonces en un rango tú quieres comprar en el área de los soportes aunque esta vela no sea el mejor martillo es una señal válida de compra en un área de soporte y es una especie de martillo entonces la vamos a clasificar como tal no tiene por qué ser perfecto especialmente si estás apoyado con un buen nivel de soporte y por eso yo me enfoqué en explicarte bien cómo detectar esos niveles de soporte y resistencia entonces tenemos bien identificado nuestro nivel acá tenemos otra área podemos observar cómo el precio reboto aquí ya una vez y después tiene otro pequeño retroceso y vuelven a entrar los compradores aquí también si tú ya le sabes un poquito más a la acción del precio vas a ver que tenemos un micro doble suelo más una especie de martillo más un buen soporte entonces es una señal de compra válida nosotros podemos ingresar aquí en una compra ahora como estamos aquí en la temporalidad de un minuto cuánto tiempo de expiración le vamos a dar el precio para que suba y eso te lo voy a explicar a continuación para calcular el tiempo de expiración lo que nosotros vamos a hacer es contar el número de velas en la última reacción del precio en ese soporte o resistencia el tiempo debe ser acorde a ese número de velas entonces para que no te pierdas presta atención acá tenemos un área de resistencia y vemos que aquí tenemos el martillo es decir esta es nuestra señal para vender aquí tienes la flecha porque es donde entramos justamente en una venta ahora lo que vamos a hacer antes de entrar en la venta es contar a cuánto tiempo vamos a tomar esa operativa entonces quiero que veas el pasado aquí el precio ya reaccionó a esa área cuántas velas creo para abajo antes de devolverse creo una vela bajista dos velas bajistas y esta sería la tercer vela bajista ya no cuento esta ya no cuento la cuarta vela bajista porque quiero que prestes atención porque esa vela esta vela es alcista y rompe el máximo de la vela anterior prácticamente la envuelve entonces cuando la envuelve ya no vamos a contar esa vela esa es nuestra vela donde ya no contamos entonces aquí tenemos una vela hacia abajo dos y tres contamos tres velas entonces el tiempo de expiración que va a tener esta operativa es de tres velas pero aquí viene una clave muy importante y por eso no dejes de prestar atención este martillo cuenta como la primer vela entonces como este martillo cuenta como la primer vela cuántas velas más hacia abajo le vamos a dar al precio dos velas tenemos acá la primera y le damos dos adicionales entonces aquí tenemos la primera vela que es la vela de señal el martillo y le vamos a dar dos velas adicionales si estamos en temporalidad de un minuto significa que la operativa debe de terminar a dos minutos vamos a elegir el segundo reloj si estás en IQ Option o si estás en cualquier otro broker vas a elegir dos minutos por ejemplo que ahorita son las 9 30 de la mañana cuando esta vela se termina de crear son las 9 30 entonces tu operativa debe de terminar a las 9 32 le vas a dar dos minutos porque es el mismo recorrido que el precio nos está mostrando si tú ya has visto varios vídeos de este canal ya sabrás que te he explicado el conteo de estructuras y justamente para esto es para lo que te sirve ese conteo de estructuras también bueno aquí en el ejemplo de martillo alcista puedes ver cómo el precio antes de que se formara el martillo ha rebotado creando tres velas alcistas uno dos y tres eso quiere decir que nuestra operativa de compra cuando ya se ha creado este martillo debe de ser de dos velas dos velas porque el martillo cuenta como la primera y después tenemos una y dos entonces le damos una y dos velas más si estamos en temporalidad de un minuto entonces la operativa termina a dos minutos ahora te voy a explicar cómo vas a configurarlo en el broker en el que te encuentres por ejemplo si te encuentras en IQ Option tenemos un pequeñito problema y es que aquí no nos deja elegir un tiempo específico imagínate que fueran ocho velas las que se están creando y estamos en temporalidad de un minuto entonces aquí serían ocho velas serían ocho minutos lo que hay que darle y aquí lo más que nos deja darle de tiempo son cinco minutos con 26 atento aquí a esto donde está el reloj porque ese es el tiempo de expiración entonces por ejemplo yo tendría que elegir cinco con 26 o tendría que elegir nueve con 26 entonces si yo tuviera que elegir siete minutos tendría que elegir alguno de estos dos porque no puede elegir específicamente los siete minutos de expiración entonces en este caso lo que yo te sugiero es que elijas pues el más cercano el que se acerca más al 7 y en este caso sería el de 5 con 26 cualquiera de los dos te puede resultar pero mejor elige el de cinco minutos esa es una pequeña desventaja que tendríamos en este caso en el broker de IQ Option lo ideal sería pues que las operativas no pasaran de los cinco minutos pero si tú ya cuentas acá siete ocho velas por ejemplo que ya cuentas ocho velas entonces mejor seleccionas este de aquí este tiempo restante porque está más cerca a 9 con 26 ok en ocasiones este primer reloj de aquí va a ser exacto con el tiempo restante de la operativa entonces eliges este reloj es muy importante que entiendas eso del tiempo para que tu operación se ejecute de una manera más efectiva si estás en otro broker como Quotex como Pocket Option o como Deriv esos brokers si te dejan elegir un tiempo fijo entonces eso es mucho mejor por ejemplo acá dice 11 23 si yo le voy a dar tres minutos dos de expiración al precio o dos minutos porque es uno y dos entonces yo estaría eligiendo el tiempo de expiración dándole acá en el botón del más para que la operativa termine a las 11 25 eso quiere decir que yo ejecuto mi operación a las 23 11 23 que sería cuando termina esta vela entonces le vamos a dar dos minutos más y así 11 24 11 25 aquí terminaría mi operativa si voy a hacer eso en IQ Option entonces imagínate que ahorita son las 11 21 cuando se está creando esta operativa son las 11 21 la siguiente vela terminaría a las 11 22 la siguiente a las 11 23 entonces el tiempo de expiración que debo darle es de dos relojs para así calcular dos minutos o dos velas siguientes ok espero que se entienda bien esto de cómo calcular el tiempo y cómo ir modificándolo por eso es que primero que nada yo te recomiendo que pongas a prueba esta estrategia en demo para que te acostumbres a controlar bien el aspecto del tiempo ok porque eso puede ser un poquito confuso pero si lo logras manejar bastante bien vas a poder aplicar esta estrategia de mejor manera y mucho mejor si estás en algún otro broker que no sea IQ Option porque te deja manejar mejor la cuestión del tiempo bueno ahora sí vamos a continuar con el ejemplo vamos a repasar acá tenemos el área del soporte y aquí está nuestro martillo lo primero que vamos a hacer para poder identificar a cuánto tiempo de expiración vamos a tomar esta operativa es ir al pasado y ver el último empuje fuerte que hubo este empuje de aquí es un rebote del precio pero no es el que estamos buscando estamos buscando el último notable y este de aquí es el último notable es el soporte fuerte que se ha creado recientemente entonces vamos a ver cuántas velas alcistas nos dejó el precio cuando ha reaccionado a esta área aquí tenemos una la primera vela alcista dos tres cuatro cinco y seis seis velas alcistas esta otra ya no cuenta sería la siete pero ya no cuenta porque si te das cuenta envuelve a la vela anterior entonces ahí se pierde el conteo por lo tanto vamos a contar seis velas y eso es lo que debe de durar nuestra operativa debe de durar seis velas quizá alguien se confunda un poco por aquí porque tenemos este doji que si te das cuenta tiene una mecha que rompe la mecha anterior la mecha inferior de la vela anterior entonces será que solamente contamos uno dos y tres velas no en este caso vamos a ignorarlo porque esta vela al final resultó alcista y no pudo cerrar por debajo de la punta de la mecha de la vela anterior entonces en ese caso vamos a contar que son en total seis velas ahora quiero que preces mucha atención porque aquí te puedes llegar a confundir son seis velas en total hasta aquí arriba pero la primer vela no la vamos a contar va a ser nuestra vela cero esa no la contamos porque es el inicio de la reacción entonces aquí más adelante cuando nos aparece justo el martillo eso sería nuestra vela cero perfecto no es nuestra vela cero cuánto tiempo le vamos a dar hacia arriba si aquí es nuestra vela cero esta sería la vela 1 2 3 4 5 le vamos a dar cinco velas de tiempo hacia arriba ok entonces lo que vamos a hacer es que cuando esta vela termina de crearse vamos a entrar en la compra porque esta es nuestra señal de compra vamos a entrar en la compra dándole un tiempo de expiración de cinco velas como estamos en el gráfico de un minuto pues eso equivale a cinco minutos entonces una vela 2 3 4 5 justamente aquí estaría cerrando nuestra operativa quizá te confunda un poco porque yo he empezado a contar desde aquí abajo y empezado a contar desde acá y te dije 1 2 3 4 5 6 esa es la forma adecuada de contarlo pero entonces esta vela de aquí se incluye como esta entonces sería 1 y después 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 vamos a darle ese tiempo restante a la operativa si no te quieres confundir entonces hazlo de la otra manera que te he explicado que es contando esta como la vela cero y el martillo que es nuestra señal de compra también es nuestra vela cero y 1 2 3 4 5 serían cinco velas hacia arriba después del martillo cinco minutos obviamente por ejemplo cuando el precio viene bajando por aquí tú vas a pensar ok cuando el precio llega al soporte quizá me ofrezca un buen patrón de velas y voy a entrar en la operativa entonces todavía no ha llegado y todavía no se ha creado el patrón de velas pero tú ya vienes aquí y cuentas cuánto tiempo de expiración le vas a dar así cuando se te cree la vela del martillo ya estás listo para tomar tu operativa con el tiempo de expiración adecuado muy bien para no hacer más largo este vídeo vamos a avanzar rápidamente al siguiente ejemplo aquí podemos identificar un área de resistencia podemos ver cómo el precio reaccionó una vez dos veces a esa resistencia es una resistencia válida aquí se acerca mucho si bien es cierto que no toca el nivel el precio logra bajar bastante entonces tú puedes trazar acá dos resistencias para no complicarte la vida puedes trazarla acá ok y lo que quiero que te des cuenta aquí es que este martillo que se está formando esta es la señal que vamos a utilizar para buscar una venta ese martillo que se está formando ya reaccionó tanto a esta resistencia como a la superior porque reaccionó a esas porque la mecha está creando acción del precio en esa zona entonces básicamente aquí puedes ver a simple vista que esto es un rango y en la resistencia de rango se está creando un martillo una buena señal de venta entonces aquí nosotros planeamos entrar en venta cuando termina de crearse este martillo cuando el precio iba subiendo por acá tú dices ok voy a esperar a que el precio llegue a la resistencia y voy a buscar una venta a cuánto tiempo vamos a buscar esa venta pues lo que vamos a hacer es contar cuántas velas demoró el precio en bajar antes de que apareciera una vela cerrando sobre el máximo de la vela anterior tú puedes contar aquí de dos maneras puedes empezar a contar desde acá porque es la primera vela bajista que se crea en la resistencia y puedes contar 1 2 3 4 5 6 7 esta ya no cuenta la 8 ya no cuenta porque si te das cuenta envuelve a la anterior estas otras dos velas a pesar de ser velas alcistas no pueden cerrar por encima de la anterior entonces por eso las contamos en total aquí habríamos contado 7 velas pero recuerda que esta sería nuestra vela 0 entonces 0 1 2 3 4 5 6 6 minutos de expiración o 6 velas serían 6 minutos porque estamos en temporalidad de un minuto ok entonces 6 minutos de expiración es lo que le daríamos a nuestra operación cuando el precio llega a la resistencia y nos cree un patrón de velas pero quizá tú me dices jim a mí me parece confuso yo empezaría a contar desde aquí porque es la vela que se empieza a mover hasta abajo entonces yo empezaría a contar desde ese punto déjame decirte que es válido en realidad tú trata de hacerlo de la forma más simple ok no te compliques la vida trata de contarlo de la forma más simple así pues vas a obtener beneficios también mira acá contamos la vela 0 sería esta 1 2 3 4 ya no contamos más porque esta vela envuelve la anterior entonces serían 4 velas de expiración lo que le vamos a dar o sea 4 minutos entonces llega el precio a la resistencia nos crea el martillo y justamente aquí le vamos a dar ahorita probemos con 4 le vamos a dar 4 minutos de expiración 4 velas 1 2 3 4 aquí estaría terminando nuestra operativa claro el precio regresó un poco pero recuerda vendimos aquí en la parte de arriba entonces estaríamos ganando la operación y qué pasa si tú decidiste contar desde aquí tú contaste 0 1 2 3 4 5 6 entonces mira entras en venta cuando el martillo se termina de crear y le das 6 velas de expiración o 6 minutos 1 2 3 4 5 6 aquí estaría terminando tu operación y aquí tú estarías entrando en la venta entonces estarías ganando también tu operativa lo que quiero que veas en este ejemplo aparte de identificar el patrón de martillos en la resistencia lo que quiero que veas es cómo manejamos el factor del tiempo ok no importa si tomas el tiempo desde la primera vela bajista o si utilizas la segunda que es la que ya deja el movimiento fuerte cualquiera de las dos son válidas y como puedes darte cuenta si nuestro análisis está bien y si tiene buena probabilidad de éxito el precio se va a desarrollar bastante bien a nuestro favor muy bien vamos a pasar ya a hablar de los siguientes patrones de velas para estos ejemplos que te voy a explicar únicamente voy a mencionar ya sea un ejemplo alcista o un ejemplo bajista para no hacer demasiado largo este vídeo pero tú ya sabes que esto aplica en las dos direcciones tanto en compra como en venta y esto es el patrón de velas envolvente el patrón de velas envolvente prácticamente se caracteriza por envolver como su nombre lo indica a la vela anterior ok entonces por ejemplo aquí tenemos una envolvente bajista que sería una señal para vender aquí tenemos una envolvente alcista que sería una señal para buscar una compra te voy a dar aquí también una clave y es que en ocasiones por ejemplo esta vela tiene mechas y la vela envolvente no las logran volver pero solamente con que envuelva el cuerpo de la vela anterior es completamente válido catalogarla como una envolvente van a haber ocasiones también donde la vela anterior a la envolvente tenga su cierre justamente en la misma distancia que la apertura eso ya no es una buena envolvente pero de todas formas la podemos utilizar para este tipo de operativas porque nos estamos apoyando con un buen soporte o resistencia muy bien ahora te voy a mostrar lo que sería un ejemplo de una vela envolvente quiero que veas como aquí el precio ha dejado un movimiento hacia abajo vuelve a subir y nos deja otro movimiento más hacia abajo ok perfecto no entonces tenemos por acá un área de resistencia no es la más notable pero al final de cuentas el precio está rebotando en ese punto lo que es importante acá es que el precio ha bajado con mucha fuerza después de tocar esa resistencia y aquí mira aquí se nos crea una excelente una buenísima vela envolvente es una envolvente de libro es una excelente vela envolvente entonces ahí podemos nosotros tomar nuestra venta después de que se crea esa envolvente en una buena resistencia ahora cuánto tiempo le vamos a dar de expiración a esa buena vela envolvente vamos a ir a ver el pasado del precio y acá tenemos la primera reacción podemos observar cómo es que después de que el precio toca la resistencia nos crea una vela bajista nos crea otra vela pero no es bajista es una vela alcista pero no logra cerrar por encima de la anterior entonces no cuenta entonces tendríamos una y dos pero esta otra de aquí sigue siendo bajista podemos contar la tres esta otra la podemos contar cuatro y hasta el final esta vela de acá mira esta vela de aquí sería la vela alcista que logra cerrar por encima de la vela anterior entonces contaríamos una dos tres cuatro cuatro velas le vamos a dar de expiración a esa operativa entonces se nos crea la envolvente vendemos inmediatamente cuando abre la siguiente vela en el peor de los casos agarramos el punto de entrada aquí abajo en el mejor de los casos agarramos el punto de entrada aquí arriba y le damos cuatro minutos uno dos tres cuatro porque aquí es la reacción del precio entonces esa sería la vela cero esta es la vela cero la reacción del precio entonces uno dos tres cuatro aquí estaría terminando nuestra operativa ok ahora si tú me dices que no entiendes muy bien cómo contar el tiempo en esta reacción del precio en primer lugar yo te voy a decir que repitas este vídeo para que lo termines de comprender bien pero también puedes apoyarte con lo que pasó antes de eso en la situación más clara entonces aquí por ejemplo tenemos la primer vela que reacciona a la resistencia sería nuestra vela cero que es decir la envolvente aquí sería nuestra vela cero y después contamos cuántas velas hacia abajo una dos tres cuatro cinco seis las siete ya no se encuentra porque está envolviendo a la vela anterior entonces serían seis velas hacia abajo perfecto no entonces aquí tenemos nuestra vela bajista y vamos a darle seis minutos hacia abajo uno dos tres cuatro cinco seis la operativa terminaría aquí después de esta vela claro es una vela alcista pero recuerda nuestra operación la abrimos justamente aquí y esta vela termina acá abajo entonces seis minutos suficiente tiempo de expiración para la operativa entonces no te hagas lío si tú no puedes entender acá cuántas velas vas a contar vete a la información más precisa anterior y cuentas esas velas ok simple y sencillo verdad lo más difícil de esa estrategia es tener paciencia a esperar a que el precio llegue al nivel de soporte y resistencia eso sería lo más difícil muy bien vamos a avanzar rápidamente porque ya este vídeo se está extendiendo bastante a el último patrón de velas y este es el número tres la inside bar básicamente una inside bar es una vela que se encuentra dentro de la vela anterior mira esta es una vela alcista y después de esa vela alcista tenemos una vela bajista que está prácticamente con el cuerpo metido dentro de la vela anterior la vela anterior la envuelve podemos decir es una envolvente inversa aquí tenemos otro ejemplo tenemos aquí una vela bajista y vemos cómo la siguiente vela está metida en el cuerpo de la vela bajista es una inside bar también podríamos decir que es una harami ok lo que pasa es que la diferencia entre esos patrones de velas es que unos de reversión y otros de continuidad aquí no importa no importa cuál es el nombre que le vayas a dar lo que me importa es que la estés detectando en una buena zona de soporte resistencia y que en ese soporte o resistencia ok aquí tenemos resistencia el precio venía subiendo y va a rebotar allí en esa resistencia vamos a buscar ventas aquí el precio venía bajando tenemos un soporte nos crea el patrón de velas y vamos a buscar compras esperando que el precio suba muy bien en este caso vamos a ver el ejemplo y quiero que preces atención porque aquí nos encontramos en un gráfico de cinco minutos en este caso quiero que preces atención porque aquí identificamos lo que es nuestra resistencia es una resistencia válida el precio ha rebotado allí en esa zona una y dos veces entonces es una resistencia visible podemos ver cómo el precio ha empujado hacia abajo a partir de ese punto el precio vuelve a subir y vuelve a tocar nuestra área de resistencia y nos ofrece una inside bar entonces esa es nuestra señal de venta es una señal que el precio está reaccionando ya en esta zona de resistencia perfecto cuánto tiempo le vamos a dar de expiración vamos a contar cuántas velas tenemos en el pasado tenemos una dos tres esta es la vela cero entonces vamos a contar solamente una y dos esta vela de aquí ya no la contamos porque es la que está cerrando por encima de la apertura de la vela anterior si a ti se te dificulta ver eso entonces simplemente espera la siguiente vela y te vas a dar cuenta que esta otra vela está también cerrando por encima de los máximos entonces cualquiera de las dos es pálida pero de preferencia utiliza la que está cerrando sobre la apertura de la vela anterior entonces aquí sería uno y dos como estamos en temporalidad de cinco minutos vamos a darle 10 minutos de expiración a la operativa después que se nos forma la inside bar entonces lo que vamos a observar acá es la resistencia la inside bar y justamente cuando se termina de crear vamos a entrar en venta y como esta es la primer vela la vela cero de la reacción la vela cero uno y dos entonces uno y dos velas hacia abajo como estamos en temporalidad de cinco minutos cada vela equivale a cinco minutos cinco minutos al final el tiempo de expiración sería 10 minutos este movimiento del precio hacia abajo es de dos velas ok y nuestra operativa estaría cerrando por aquí en esta área de soporte recuerda mientras más fácil sea de identificar el soporte y resistencia mucho mejor va a ser la operativa trata de no buscar soportes y resistencias rebuscados el problema es que en ocasiones no se forman buenos patrones de velas entonces pues no siempre vamos a poder ingresar en una operación bueno con esto terminamos el último ejemplo de los patrones de velas en soportes y resistencias pero no te creas que solamente esos patrones de velas son los únicos que funcionan con esos soportes y resistencias básicamente funciona cualquier patrón de vela que te esté indicando una reversión pero si tú quieres aprender más sobre cómo leer las velas y cómo identificar la fuerza que las velas te están mostrando sin necesidad de aprenderte el nombre que harami que insider que todo eso te invito a que pases a ver esta clase en donde explico cómo leer la acción del precio de cada una de las velas entonces si todavía no la has visto esta es tu oportunidad para aprender un poquito más muy bien vamos a empezar ahora con la parte de la explicación de los ejemplos quiero que me disculpes porque en esta primera operativa no me dio tiempo de empezar a grabar tuve que meter la operación inmediatamente cuando vi que se formó esta vela que estás viendo aquí cuando se formó esta vela que es la que yo categorizo como una vela envolvente esa vela envolvente se formó en una buena resistencia esta en un principio es una resistencia ancha quiero que preces atención porque el precio aquí empujó muy fuerte hacia abajo entonces quiere decir que está cumpliendo con una característica válida de resistencia entonces esto de acá sería mi resistencia es una resistencia ancha pero aquí más adelante el precio empezó a ajustar esa resistencia porque el precio empezó a interactuar acá rebotando una dos tres veces en esa zona el precio vuelve a subir con fuerza pero yo no vendo inmediatamente cuando el precio llega a la parte superior porque está insistiendo romper yo decido simplemente esperar un poco más en este momento cuando yo estoy viendo que el precio ya está llegando otra vez a la resistencia yo digo ok el precio a lo mejor me va a dejar un patrón de velas bajista y voy a poder vender entonces voy a contar cuánto tiempo de expiración le voy a dar a esta operativa entonces por ejemplo aquí hay varias formas de contar el tiempo porque es un poco confuso no por ejemplo acá yo lo conté de esta forma yo vi el último empuje que me dio el precio hacia abajo que el último empuje sería esto de aquí después de la vela alcista el precio quería romper pero no pudo entonces me dejó este movimiento bajista entonces esta primer vela sería la vela 0 ok esta sería la vela 1 la vela 2 y la vela 3 a pesar de que la vela 3 es alcista la cuento porque no envuelve a la vela anterior no logra cerrar por encima ahora mira la vela 4 sí que cierra por encima de la vela 3 entonces esa ya no la cuento entonces aquí a mi operativa le estaría dando 1 2 y 3 minutos de expiración eso es válido para operar después de esta vela envolvente sería una vela que cuenta 1 2 y 3 en este caso mi operación no se fue a 3 minutos lo ideal aquí habría sido meter la operativa a 3 minutos ok lo que pasa aquí es que cuando yo vi el broker yo vi la resistencia la estaba marcando cuando la terminé de marcar vi la vela envolvente entonces rápidamente dijo tengo que buscar aquí una venta y me fui a contar al pasado pero lo hice muy rápido tan rápido que conté mal conté una y dos velas nada más hacia abajo esta vela ya no la conté porque era una vela alcista entonces al reloj únicamente le di dos velas hacia abajo es decir le di dos minutos es por eso que yo entro aquí en la venta se crea una y la operativa termina en el segundo minuto pero tú ya sabes aquí lo ideal habría sido contar 1 2 y 3 la primera no se cuenta porque es la 0 entonces si te das cuenta 1 2 y 3 mi operativa hubiera terminado hasta aquí abajo y si le hubiera dado 6 pues el precio seguía bajando y también hubiera salido con una operación positiva aquí te hago la aclaración para que no te hagas un lío con eso del tiempo yo me confundí la operación se fue a menos tiempo pero eso no te tiene que llegar a pasar ok yo aquí tomé la operativa muy rápido tomé la operativa rápido porque como tú sabes yo opero otra clase de mercados aparte de binarias entonces esta sesión justamente la estaba tomando cuando estaba operando otro mercado entonces por ese motivo traté de tomar la operativa un poco rápido pero tú no hagas eso te lo estoy diciendo para que no lo hagas porque tú tienes que cuidar tus operativas ok tienes que ser disciplinado con eso ahora aquí te quiero mostrar vamos a adelantar un poco este vídeo porque te quiero mostrar también la parte del tiempo ok aquí puedes ver el tiempo en este caso yo elegí el segundo reloj para que la operativa terminara aquí abajo pero lo ideal como te he dicho tendría que haber elegido el tercer reloj porque 1 2 y 3 entonces así mi operativo hubiera terminado un poquito más abajo si te das cuenta confundirnos con el reloj también puede llegar a pasarnos mala factura entonces tenemos que estar bastante atentos pero bueno si no entendiste bien esta operativa quédate un poquito más porque ahorita te voy a compartir otras dos operaciones que tomé que se miran mucho mejor muy bien aquí vas a poder ver cómo voy a tomar mi segunda operativa y vas a ver cómo voy a elegir el tiempo en primer lugar yo aquí estaba marcando mi área de soporte esto de acá un buen soporte porque el precio ha reaccionado aquí en el pasado ahorita no se ve pero ha reaccionado en el pasado en ese soporte y aquí está volviendo a reaccionar con muchísima fuerza porque incluso logra hacer un máximo más alto que el anterior entonces es un soporte válido cumple con la característica que rompe el máximo anterior que sube con mucha fuerza y cumple con la característica que es un soporte notable cualquiera puede ver ese soporte entonces lo que yo estoy haciendo es esperar un patrón de velas y mira quiero que veas porque este patrón de velas es una envolvente yo aquí pude haber tomado mi compra después de ese patrón envolvente sin embargo no lo hice porque yo todavía no había analizado este gráfico este gráfico lo empecé a analizar cuando el precio venía bajando acá entonces todavía no había analizado por eso no compré en ese momento pero ahorita el precio ya tocó el soporte otra vez y está rebotando entonces es válido que me prepare para buscar una compra cuánto tiempo de expiración le voy a dar a esa compra vamos a contar acá el precio nos crea la vela cero y esta de aquí sería mi vela cero entonces yo le puedo dar de expiración 1 2 3 4 5 minutos de expiración es algo válido de hacer pero como esta vela es alcista a pesar de que rompe con la punta de la mecha vamos a contarla también porque al final de cuentas es una vela alcista entonces sería la vela 6 la vela 7 y la vela 8 ya no la cuento porque si te das cuenta la vela 8 sí que cierra por debajo de la vela anterior esa ya es de otro color y cierra por debajo entonces esa ya no la cuento entonces el tiempo de expiración que yo le daría a mi operativa es de 7 minutos ese sería el tiempo de expiración válido ok pero quiero que te des cuenta que aquí sólo tengo la opción de 5 minutos con 28 y de 14 minutos no tengo la opción de darle a 7 entonces aquí que es lo que hago trato de elegir cuál es el tiempo si te das cuenta estoy dudando un poco aquí me puse a contar las velas para volver otra vez a asegurarme de estar metiendo bien el tiempo y como me doy cuenta que o elijo 14 o elijo 5 cuando debería de ser 7 entonces vamos a elegir un punto intermedio lo más cercano a 7 y lo más cercano a 7 son 5 minutos de expiración entonces ese es el tiempo que yo le doy al reloj para que cuando esta vela termine de crearse yo voy a entrar en una compra a 5 minutos de expiración como te he dicho lo ideal sería que fuera 7 pero como no tenemos esa opción en IQ Option tengo que elegir la más cercana ok espero que te quede claro cómo estoy manejando eso del tiempo y aquí estoy esperando que la vela termine de crearse y termina de crearse en ese momento ok esta es una señal de compra no es un martillo lo que estoy viendo allí en este caso lo que yo estoy viendo es una inside bar si te das cuenta es una vela que abre con gap abre con gap hacia arriba por lo tanto es una vela que se encuentra en el interior de la vela anterior entonces es una opción válida para tomar una compra ya tengo configurado el tiempo ya simplemente ejecuto mi compra y mira que se me fue con un pésimo punto de entrada a la operativa yo intenté entrar inmediatamente pero se fue con un mal punto de entrada por la volatilidad pero no pasa nada ok vamos a acelerar el vídeo que puedas ver cómo se fue desarrollando la operativa mira cómo el precio fue subiendo ok se fue desarrollando bastante bien acá trató de bajar un poco a lo mejor alguien se asusta por ahí pero no pasa nada simplemente mantenemos la calma la disciplina aquí ya me quedan pocos segundos para que la operativa termine y podemos observar entonces cómo al tiempo seleccionado la operativa se desarrolla también bastante bien ok seleccionando ahí cinco minutos ahí termina mi operación en realidad le hizo falta dos minutos más contando el tiempo de manera correcta pero como te he dicho este broker no me permite elegir el tiempo a siete minutos entonces tengo que jugármela ahí para poder elegir un reloj adecuado y bueno esa sería la operativa lo que me interesa a mí aquí es que veas cómo el precio se desarrolla muy bien a nuestro favor aplicando correctamente el uso del soporte y el uso de un buen patrón de velas ok entonces bueno esa sería la segunda operativa positiva ahora nos vamos a mover al tercer ejemplo y quiero que prestes mucha atención en este tercer ejemplo en este último ejemplo ya que en esta operativa también fue un análisis bastante rápido el que yo hice aquí lo que podemos nosotros identificar es la misma resistencia que operamos en la primera operativa que tomamos nosotros operamos acá después de esta vela envolventes el precio bajó bastante bien después empezó a subir y nos ofrece una nueva oportunidad dónde es esa nueva oportunidad es aquí tenemos un martillo tenemos una señal de venta ok se nos está creando en una buena resistencia una buena señal para vender de hecho como puedes ver en estos ejemplos hemos abarcado los tres patrones de velas que te he explicado aquí llevo una ganancia de 38 dólares con 50 una operativa más estaríamos cumpliendo con las tres operaciones lo que me ha resultado aquí desventajoso es el pago que estaba dando el broker de 77 por ciento pero igual yo he tomado las operativas para poderte mostrar los ejemplos de operaciones en real muy bien entonces como te he dicho acá vemos que el precio me ofreció el martillo pero yo me perdí la operativa no la había tiempo el precio bajó muy bien y ahora está subiendo pero qué es lo que pasa que como el precio está subiendo me está dejando la oportunidad de volver a vender con ese punto de entrada entonces qué es lo que voy a hacer voy a contar a cuánto tiempo de expiración debo de tomar esa venta entonces yo aquí puedo apoyarme con el último empuje que me dio el precio hacia abajo vamos a contar tenemos la vela 0 que sería como el martillo acá 1 2 3 4 le podemos dar 4 minutos de expiración el 5 ya no porque el 5 ya envuelva la vela anterior cierra por encima de la vela anterior entonces está ya no la contamos y le estaríamos dando 4 minutos de expiración entonces esta es la vela 0 1 2 3 4 si te das cuenta como me atrasé al entrar no operé aquí inmediatamente ya no le voy a dar 4 minutos ahorita ya se me gastó el minuto 1 y me encuentro en el minuto 2 entonces para que esta operativa se ejecute y se desarrolle de la manera adecuada le voy a dar 2 minutos de expiración espero que prestes mucha atención para entender esta parte y que no te hagas un lío presta atención para que no se te complique 0 1 2 3 4 4 minutos esta sería la 0 no pude tomar la operativa a tiempo tenemos un minuto 2 minutos y el precio me ofrece otra vez el punto de entrada para vender porque recuerda que yo hubiera entrado aquí en la vela 0 hubiera operado aquí inmediatamente ahora el precio me está dando incluso un mejor punto de entrada entonces lo que voy a hacer es que voy a vender pero modificando el tiempo ya no le voy a dar 4 porque ya me gasté 2 minutos de esos 4 entonces solamente le voy a dar 2 minutos restantes a la operativa entonces ahí sería el cálculo aquí me vengo a buscar el reloj de 2 minutos y entramos en la operación en venda ok ahí opero yo inmediatamente si te das cuenta yo elegí aquí el tercer reloj lo elegí porque esta vela todavía no había cerrado si te das cuenta incluso el precio me ofreció un mejor punto de entrada pero yo aquí asumí el riesgo y opero inmediatamente porque es donde yo hubiera tomado la operación con esta vela tipo martillo muy bien entonces vamos a acelerar aquí un poquito y vamos a ver cómo acá tenemos la vela número 1 2 3 esta sería la tercer vela y nos quedaría una vela más vamos a acelerar por acá un poco más podemos ver cómo el precio intenta irse en nuestra contra aquí empieza a marcarme una operativa negativa pero no pasa nada mantenemos la calma el precio se termina bajando en los últimos segundos y así nos deja una operación positiva entonces de esa manera es como nosotros manejamos acá el tiempo ok espero que no te hagas hecho un lío con este último ejemplo te lo he tratado de explicar de la mejor manera posible incluso eso te puede servir como un tip adicional para que tú también puedas tomar operativas cuando se te haya escapado la señal se te escapó la señal no pasa nada espera que el precio vuelva a subir si todavía tienes tiempo disponible para tomar tu operación entonces mira la vela 0 la vela 1 la vela 2 la vela 3 y la vela 4 es el doji donde ganamos ok entonces esa sería la vela 4 esta es la vela 0 1 2 3 4 y así utilizamos correctamente el tiempo y terminamos en una operación positiva muy bien traders con eso terminamos entonces esta clase he ganado 50 dólares aplicando la estrategia de soportes y resistencias con patrones de velas es algo que tú también puedes hacer pero como te he dicho empieza a practicarlo en demo y después cuando ya tengas buena experiencia trazando zonas de soporte resistencia identificando los patrones de velas y manejando el tiempo ya te pasas a operarlo en real como te he dicho no es algo que te ofrezca operativas de forma constante pero con paciencia y con disciplina se pueden lograr tomar las mejores operaciones y poco a poco vas a ir viendo tu cuenta crecer muy bien traders lamento mucho si esta clase se hizo muy larga para mí es una clase donde he tratado de explicarte paso a paso cómo tomar operativas utilizando esta estrategia he tratado de explicarla de la forma más sencilla posible espero que esta clase te sea de utilidad espero que hayas aprendido cosas nuevas espero que te sirva para encontrar una nueva estrategia y que puedas empezar ya a obtener beneficios en tus análisis mucha atención porque esta estrategia también la puedes utilizar en forex la puedes utilizar en trading clásico por eso es que te la estoy enseñando para que cuando tú ya tengas un buen capital puedas hacer la transición y pasarte a otros mercados más regulados muy bien si te queda alguna duda de esta estrategia si quieres que yo tome más operativas aplicando esta estrategia por favor déjamelo en los comentarios y yo voy a estar creando ese contenido para ustedes bueno traders yo me despido les deseo una excelente semana ya saben cualquier duda o cualquier consulta pueden dejar en los comentarios y yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos